¿Qué pasa si el euro cae de bruces? El euro cae de bruces? Viviendas heladas por falta de nuestro gas, ha señalado esta misma jornada el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Mediante un comunicado, el también expresidente ruso ha puesto de relieve que los embargos contra Rusia han sido un tiro que salió por la culata para los europeos, así como han hecho que el euro se debilite. Por otro lado, ha sugerido a los socios de Rusia que cambien los modos de pago a otras monedas más fuertes que el euro, divisa que recientemente va perdiendo su valor. Medvedev propone crear en un futuro una moneda de reserva entre los países del grupo BRICS, compuesto actualmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, al que Argentina e Irán también han solicitado sumarse. Tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, la Unión Europea y otros países occidentales, liderados por Estados Unidos, han aplicado varias rondas de sanciones contra Moscú, medidas que, según el Kremlin, han provocado una oleada de inflación a nivel global, así como han cuadrullado a la carestía global de alimentos. Brasil confirma que comprará todo el diésel que sea posible a Rusia. El gobierno de Brasil ha confirmado que tiene previsto comprar todo el diésel que sea posible a Rusia en un momento en el que se enfrenta a problemas de refinado. Rusia es un socio estratégico de Brasil. Dependemos en gran medida de la exportación de fertilizantes de Rusia, ha declarado este martes el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Carlos Alberto Franco Franca, para luego reconocer que el país euroasiático se considera un gran proveedor de petróleo y gas a nivel mundial. Durante una visita a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el canciller brasileño ha confirmado que Brasilia busca suministradores seguros y fiables de diésel, ya que el país sudamericano tiene problemas de refinado. Por supuesto, Rusia es un gran suministrador de petróleo y gas. Puede preguntar Alemania sobre eso, puede preguntar Europa sobre eso, ha manifestado. De igual manera, ha especificado que el gobierno de Brasil busca comprar tanto como podamos, el diésel ruso. A su vez, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también afirmó el lunes que tiene casi cerrado un acuerdo para comprar el diésel más barato de Rusia, mientras que los altos precios del combustible y la inflación han sido los principales desafíos económicos para Bolsonaro en su búsqueda de la reelección en las elecciones del próximo octubre. Por otro lado, Rusia atribuye la escasez alimentaria y energética que sufre el mundo a las consecuencias de las sanciones y las medidas unilaterales de Occidente en su contra, que tienen como objetivo castigar al país euroasiático por el lanzamiento de la operación rusa en Ucrania. Irán y Rusia arrancan la primera fase de ruta alternativa al canal de Suez. Rusia e Irán activan oficialmente secciones T del corredor de transporte norte-sur con llegada del primer cargamento ruso al país persa para trasladarse a la India. Un tren de carga ruso con 39 contenedores ha llegado este martes al cruce fronterizo de Zarax, noreste de Irán, con la meta de transitar hacia el puerto sureño de Bandarabas, desde ahí continuará su periplo hacia el puerto indio de Navasheva. Este primer tren marca el inicio del tránsito a través del flanco este del corredor internacional de transporte norte-sur, INSTC, por sus siglas en inglés, un importante hito que, según los expertos, conduciría a un aumento significativo en el comercio entre los países de la región. Según los medios locales, el primer vicepresidente iraní, Mohamed Mohber, junto con los ministros de Carreteras y Desarrollo Urbano, Petróleo, Industrias, Minas y Comercio, y Agricultura, así como el vicepresidente de Ciencia y Tecnología, han asistido, mediante videoconferencia, a la ceremonia de la llegada del primer cargamento ruso al territorio iraní. Hablando en esta ceremonia, Mohber ha enfatizado la determinación del gobierno iraní de expandir el comercio con los países vecinos, especialmente en el sector de tránsito. La capacidad de tránsito del país ha aumentado a 20 millones de toneladas y al planificar y tomar las medidas apropiadas, se pueden alcanzar el volumen de intercambio de 300 millones de toneladas, ha puntualizado. El cargamento ruso que contiene materiales de construcción para entregar a un cliente indio comenzó su viaje el 27 de junio y recorrió 3.800 kilómetros a través de Kazajistán y Turkmenistán antes de llegar a Irán. Las autoridades iraníes estiman que el tren llegará a Arabás después de una trayectoria de 65 horas, transcurriendo una ruta de 1.600 kilómetros dentro del suelo iraní. Terán y Moscú también están cooperando en el sector marítimo para utilizar el mar Caspio para acortar la ruta de tránsito que existe entre Rusia y la India, los dos aliados miembros del grupo BRICS, integrado además por Brasil, China y Sudáfrica. El corredor norte-sur consta de tres secciones de ruta, a saber, este, o este y medio. Terán asegura que la ruta comercial la India-Irán-Rusia puede servir como una alternativa rentable y de bajo riesgo al canal de Suez. Irán, Rusia y la India idean una ruta alternativa al canal de Suez. Según las autoridades iraníes, el mencionado corredor, que conecta Rusia y el este de Europa con la India y China a través de Irán, puede reducir el tiempo de transporte, de la India a Europa, a 20 días y disminuir los costos en un 30% en comparación con la ruta tradicional, actualmente en servicio. Gracias. 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 Gracias.